Intendente, recibiendo a Federico Andajasi, bueno, bienvenido aquí a la ciudad. Es un placer tenerlo en esta edición número 15 de la Feria del Libro, un reconocido escritor. Bueno, ya hablando un ratito, hablando un poquito de la ciudad que la estuvo recorriendo, así que, bueno, viendo acá lo que va a ser su presentación. Sí, primero quería recibirlo, dar la bienvenida a Federico, que nos honra con su presencia en la número 15 de la edición del libro en la Ciudad de Junín. Veo un auditorio totalmente colmado y lleno, así que está muy expectante de escucharlo a Federico. Y, por supuesto, de recorrer la Feria, la verdad que una Feria del Libro, una nueva edición que, la verdad, que da mucho que hablar, mucha gente, muchos vecinos que vienen recorriendo la ciudad y la región, como siempre, liderando muchos autores, muchos escritores. La verdad que muy buena recepción tiene nuestra Feria del Libro y, bueno, y un placer contar con la presencia de Federico, que, por supuesto, nos honra. Contaba, lógicamente, un poco cómo estuvo recorriendo la ciudad, así que también una alegría saber que le ha gustado nuestra ciudad. Así que, bueno, ahora disfrutarlo a él y a escucharlo, y, por supuesto, que la sociedad de Junín pueda también disfrutarlo a él. Las políticas públicas que tienen que ver, más que nada, con la cultura, con la educación, son políticas públicas que trascienden los gobiernos. Esto tiene que venir y quedarse, independientemente de las gestiones, es algo que hace bien a la sociedad, a la cultura en general. Y, por supuesto, que esto hay que continuarlo. Las cosas buenas hay que continuarlas. Son ejemplos del camino que hay que tomar como país. Las cosas que están bien hechas, entre todos, ponemos de acuerdo y continuarlas, sin lograr dudas. Debo decir que estoy gratamente sorprendido con la ciudad. Es la primera vez que estoy acá, que es una ciudad que me es casi, diría yo, literalmente familiar, porque mi psicoanalista, durante ocho años, fue un escritor de acá, un psicoanalista de acá, que es Germán García. Un privilegio estar en Junín. Además, muy sorprendido con la ciudad, con la arquitectura de la ciudad. Me llevo unas fotos fantásticas, de verdad. Creo que la cultura tiene que ser algo que trasciende a los gobiernos, tiene que ser una apuesta... A ver, yo creo que la cultura es el bien más preciado que tiene un país. Y lo digo profundamente. Yo creo que primero está la cultura, después viene todo lo demás. De modo que no hay que subestimar esto, que insisto, es el insumo principal de un país, que es su cultura. Es una feria maravillosa. Estaba viendo, ahí me saqué varias fotos en la entrada, que arquitectónicamente es maravilloso. Ahí tengo unas cuantas fotos que subí al Instagram. Donde pongo, ni Venecia ni Florencia, Junín. Ni Madrid ni Barcelona, Junín. Impresionante la arquitectura. Así que muy, muy, muy gratamente sorprendido.